RIGIA 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 Se me caiga el móvil, que va a dar una alegría. RIGIA 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 ALE, IN BOLSOS Y A VENDERLOS. ¿Y ahora quién los limpia? ¿Las máquinas o las mujeres, las pobres? Máquinas, depuradoras. Máquinas, ¿no? Máquinas, sí. Vamos, si nos comemos un mequillón ahora mismo sin depurar, no morimos. ¿Esos los mequillones? Sí, son mequillones. ¿Tú serás que me caiga el paraguas en el agua? ¿Y esto? ¿Habéis visto los mequillones? ¿Qué, no? Pues yo ya los llevo aquí. ¿Vale, sí? ¿Qué? ¿No? ¿No mequillones? ¿Y qué? ¿No me quillones? ¿Cómo te quince? ¿Qué? ¿Tú serás? ¿No me quillones? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video